Muy buenas tardes, soy Mayra Elizondo, bienvenidos a este espacio de Facebook Live, Tardes de Cultura en Casa, que produce la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Metepec, que encabeza la alcaldesa Gaby Gamboa. Buenas tardes a todos, mi nombre es Cristian Reynoso y pues estamos aquí una vez más compartiendo este espacio aquí en las instalaciones del Museo del Barro con una invitada muy especial. ¿Qué tema tendremos hoy, Mayra, nos quieres compartir? Sí, Cristian, hoy vamos a hablar de cómo los promotores culturales de las letras han usado su ingenio para acercar la literatura y cómo se visualizan en esta nueva normalidad. Vamos a recorrer también, Cristian, virtualmente nuestro municipio con nuestros amigos, el profesor Gerardo y Elisa en Cuentos y Recuentos. Bien, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, amiga de aquí del Ayuntamiento de Metepec, justamente siempre ha estado muy participativa con nosotros en muchos eventos, Miriam García Hernández. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Les platico un poco de quién es Miriam García Hernández. Ella es licenciada en Educación Media en el área de inglés y maestra en Educación y Especialización en la Administración de la Educación, diplomada en Transversalización de las Perspectivas de Igualdad de Género, derechos humanos, erradicación de la violencia de género y en los procesos de gestión y administración. También tiene otro diplomado en función de la escuela pública como agente de cambio para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y los niños y adolescentes. Ha sido docente, asesora y coordinadora en diferentes áreas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Tiene 25 años de trayectoria en diversas instituciones gubernamentales y, por supuesto, algo muy importante para este programa, que es promotora cultural. Actualmente se desempeña como coordinadora de vinculación y promoción del acervo FOEM del Fondo Editorial del Estado de México. Así es. Y también, bueno, Miriam ha obtenido en su vida profesional, de promotoría, en su vida laboral también, múltiples reconocimientos como la Embajadora de la Red Naranja, que otorga el Gobierno del Estado de México a través del Consejo Estatal de la Mujer y del Bienestar Social, el micrófono de oro otorgado por la Asociación Nacional de Locutores AC y el Premio Hayek Internacional otorgado por el Consejo Hayek Internacional por su destacada labor profesional y en el ámbito cultural. Miriam, es un gusto tenerte en este espacio. Bienvenida. Pues, muchas gracias. Pues, agradecer la invitación al Ayuntamiento de Metepec, a este programa que lo he estado siguiendo y realmente se me hace un espacio de difusión donde están a ustedes acercando información a la ciudadanía de gran interés. Y es un gusto para mí estar el día de hoy. Gracias a todos, a todas los que se han conectado esta tarde para seguir esta transmisión. Sin duda, para nosotros, pues, un agradecimiento nuevamente. Y, pues, demos entrada a esta parte, a esta charla con Miriam. Algo muy importante es que nosotros queremos que conozcan primeramente a Miriam como mujer. Ahora, con estos últimos años en que se ha ido fomentando mucho esta situación de reivindicar el papel de la mujer tan importante en la sociedad, pues, quiero comentarles que el papel que Miriam ha ejercido desde su trinchera es algo muy importante y ya lo conocerán. Entonces, quisiera yo justo empezar esta plática porque sabemos que con todo esto que ya leímos en tu trayectoria, una de las características principales que te reconocen, Miriam, es que eres una mujer empoderada. Entonces, quisiera que nos platicaras, para ti, ¿qué es ser una mujer empoderada? ¿Cómo les puedes compartir esto a la gente que nos está viendo? Pues, este término de mujer empoderada es un término muy polémico para algunos. Para mí no, creo que este poder que cada una de nosotras tenemos y que lo manifestamos y que lo traemos desde que nacemos, lo podemos hacer a través de diferentes acciones y diferentes escenarios. Para mí, el ser una mujer empoderada es una mujer de trabajo, una guerrera, una mujer que trabaja todos los días, que lucha por sus sueños y que es una mujer que teje redes entre otras mujeres. Sabemos que hoy en día, pues, la mujer ocupa un lugar importante, lo ha ocupado durante mucho tiempo, sin embargo, con diferentes obstáculos y cuestiones, si nosotros mismos como sociedad, mujeres y hombres, no permitimos esta parte de participación de la mujer en igualdad de condiciones, pues, sería complicado nuestro desempeño. Y en ese sentido, bueno, esto de ser mujer empoderada, a mí me encanta, me encanta hacer redes, me encanta generar amistades, invitar a participar en diferentes actividades del trabajo, culturales, desde diferentes actividades que yo hago, el poder generar este acercamiento, tanto de hombres y de mujeres, por supuesto, para dar a conocer nuestros haceres y nuestros saberes. Y pues, bueno, entiendo que esa parte en la que tú ejerces, ese poder como mujer, te ha llevado por un camino muy interesante que es el de la promotoría cultural. Tú tienes ahorita un canal o un espacio que se llama Cultura Dual, que, bueno, realizas un trabajo arduo, grandísimo, a través de este espacio, en donde promueves cultura, música, salud, educación, proyectas el trabajo de hombres y de mujeres en diferentes ámbitos. ¿En qué consiste este proyecto que tú tienes de Cultura Dual? Se llama Cultura Dual, leer para transformar. Pues, Cultura Dual, leer para transformar, yo les invito a que nos sigan, estamos en Facebook. Es un proyecto que nace de hace un año, año y medio, en donde efectivamente la intención es promover cultura, acercar a la ciudadanía diferentes temas de interés, involucrar a hombres, mujeres, adultos, niños, también si quieren participar, con diferentes temáticas. Es un espacio incluyente, o sea, es un espacio donde todos pueden participar, donde nos pueden escribir y para dar a conocer lo que hacen. Esta página tiene una bondad, que es esta cuestión de leer para conocer. Cuando una persona lee, conoces, te acercas a los libros y transformas tu actuar. A mí me llama mucho la atención, por ahí un término que se dice, que no es más importante una mujer que lee o un hombre que lee, o entre más libros leas ya eres más importante que otros, al contrario. Esta cuestión de leer para saber y leer para transformar, debe transformar tu vida, o sea, debes de compartir ese conocimiento, debes de ser una persona sensible ante todo lo que se está viviendo. Y es el corazón de esta página, leer para transformar, conocer para saber y poder generar un cambio como sociedad. En esta página participan diferentes personas. Va enfocado desde el punto de vista del lector, hablando de la lectura, yo les invito a que lo revisen. También participan diferentes personas de diferentes asociaciones civiles, presidentas de fundaciones, funcionarias, exfuncionarias, empresarias, amas de casa, todas ellas, pero desde el punto de vista como mujer. ¿Qué te ha significado a ti la lectura como mujer en este trayecto de vida? ¿Qué te ha dejado? ¿Y cómo lo puedes plasmar en diferentes acciones ante la sociedad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en Cultura Duvaler para transformar. También tenemos una participación importante ahora de los jóvenes. Hay una sección que se llama Los Jóvenes y la Cultura. Ojalá puedan seguir esta página. Estamos ahí transmitiendo cuestiones y conferencias y temáticas sobre el deporte como inclusión social, las cuestiones estas de cómo son obstáculos para algunos jóvenes cuando están dedicados a algún deporte y tienen que combinarlo con su educación. Entonces, es una página de verdad de mucho interés y yo les invito a que la sigan. Fíjate que la semana pasada, nuestro tema abordaba estos asuntos que tienen que ver con el ejercicio de las redes sociales, de las plataformas y todos estos medios electrónicos que nos permitieron y nos siguen permitiendo hasta el día de hoy poder relacionarnos a través de este periodo de cuarentena. Y tu página se ha convertido en una de estas secciones que ha impulsado a través de este encierro que hemos tenido, pues el que la gente pueda acceder a muchos temas. Compartes cosas que tienen que ver con escritores, con danza, con historia, con, por supuesto, lecturas, etc. Pero compártenos un poco cómo surge esta idea, cómo a Miriam se le ocurre la idea de crear este proyecto. Es muy importante, lo mencionábamos hace un rato antes de entrar al aire, de que cualquier persona que ve la página se da cuenta, a lo mejor sin haberte visto físicamente, que la página está dirigida por una mujer. Pero cómo creaste ese concepto, ¿no? Es algo que lleva, lo mencionaba Mayra hace un momento también, lleva tu sello, lleva ese toque femenino. ¿Cómo lo conceptualizaste? Pues esta página tiene una bondad que si ustedes ingresan, revisan las publicaciones, es como un encuentro entre amigos. Quienes publican ahí, quienes comparten sus lecturas, comparten todos los temas que estamos comentando, te da este acceso a que tú puedes adquirir este, o saber de estas temáticas de una manera muy sencilla, muy espontánea, muy natural. Entonces, a partir de ello me nace esta idea en donde podamos difundir de esta forma muy natural, muy espontánea, en donde la gente pueda conocer esta temática y que representa un espacio en donde, repito, podamos difundir todo lo que podamos conocer, nuestros haceres, y que esta participación de la lectura ha sido desde el punto de vista como lector, porque hoy en día con todas estas plataformas sabemos que hay muchas, tanto editoriales como círculos de lectura, como todo el mundo estamos difundiendo, estamos preocupados por difundir todo este material, pero esta página va no del escritor al lector, va del lector al escritor, o sea, cómo los lectores vemos a un escritor, cómo nos enganchó las letras que ellos están plasmando en su obra. Entonces, esto le ha dado un sello diferente a esta página, en donde, por ejemplo, se comparten textos de gran interés y que las personas hablan de qué les ha significado en la vida. Entonces, es así como estamos trabajando Cultura Dual. Y bueno, estábamos conversando incluso también antes de entrar al aire, algo muy interesante, cómo ha ido creciendo exponencialmente tu espacio y cuántos seguidores tienes ya hoy en día, nos platicas un poquito de eso. Sí, Cultura Dual tiene 30.000 seguidores, empezamos con 500, 1.000, 2.000 y fue creciendo. La verdad es que nos da muchísimo gusto que ya este trabajo se vaya pues haciendo más grande, tenemos ya nuevas secciones en donde vamos a hablar, una sección que va a hablar de mujer y liderazgo, que lo va a llevar la licenciada Erika Velázquez Pérez, tenemos otra sección de mujeres en la educación, o estos retos, o estas batallas que las mujeres tienen, también va a ser otra sección nueva, tenemos otro espacio en donde es lectoras, mujeres guerreras, mujeres que inspiran, que habla un poquito de este empoderamiento también. Entonces, son diferentes personas que se están incorporando a colaborar en esta página. En algún momento hemos platicado y decíamos, ¿qué ganamos? Ganamos mucho, ganamos mucho como sociedad, porque estamos promoviendo, estamos difundiendo cultura, lectura, diferentes temáticas, y que esto será de impacto para cada uno de nosotros, para nuestros hijos, para toda la sociedad en general. Eso es lo que ganamos al hacer cultura dual, leer para transformar. Una pregunta adicional, Miri, ¿qué edades, qué rangos de edades y qué perfil tienen tus seguidores? Los seguidores son de 18 a 35, 40 años, son más mujeres, porque las publicaciones han ido o han sido más enfocadas a mujeres, sin embargo, ya con la participación de esta nueva sección de jóvenes en la cultura, que lo va a llevar Luis García Santa María, él va a trabajar, vamos a tener la participación de diferentes jóvenes en diferentes ámbitos, en cultura, arte, deporte, y sin duda el rango de los seguidores de esta página pues se va a ver modificado con otro tipo de público más juvenil y con otras características. Entonces, vamos a ir dándole un giro a este trabajo y sobre todo esto va a estar sustentado en los gustos de las personas. Los seguidores nos van diciendo qué les gusta y qué no y conforme a esto vamos modificando. Muy bien, pues si nos lo permites, Miriam, estaremos dando paso a una sección importante, regresaríamos nuevamente a platicar contigo. Los invitamos a que se queden con nosotros, ahorita tendremos cuentos y recuentos con un tema muy interesante, saben ustedes que Metepec tiene mucho que ofrecer y el tema que estaremos presentando hoy es visitando el Palacio Municipal. No se vayan, ahorita regresamos. Bienvenidos, pasen, pasen, pasen. Recuerden que Metepec es la casa de todos. Venga, venga, venga. ¡Qué gusto de verlo, profesor Genaro! ¡Oh, qué bueno es volver a visitar a los amigos después de tanto tiempo! Oye, quisiera presentarte a una alumna mía del colegio. Elisa, Elisa, ¿alguien me busca? Hola, Elisa, mucho gusto. Yo soy el licenciado Luisito Rey y esto es el Palacio Municipal. ¡Guau! ¡Qué bonito! Este edificio es un gran símbolo. Aquí se resuelven los problemas y se vela por el interés de los metepequenses. Allá enfrente se encuentra la oficina presidencial, la cual da el balcón, donde cada 15 de septiembre se da el grito de independencia y se toca la campana de Dolores. En una sala contigua nos reunimos los integrantes del cabildo para decidir el rumbo del gobierno. Ahí se vota para definir las políticas, leyes, reglamentos, entre otros temas con los que se regirá y beneficiará al pueblo. También está el salón de presidentes, que cuenta en sus muros con retratos de personajes de la historia de nuestro municipio. ¿Quieren que demos un recorrido? Fue desde 1854 que comenzó la inquietud por mejorar la imagen de la comunidad. Uno de los problemas de mayor rango para la municipalidad era no tener un recinto lo bastante digno para el ayuntamiento, pues el techo de la sala consistorial de aquel entonces se estaba viniendo abajo y preocupaba la situación de las lluvias que estaban prontas a llegar. En enero de 1884 se expidió un documento a la jefatura política del distrito de Toluca en el cual se declaraba que no era honroso seguir trabajando en una casa en ruinas, comparada con los recintos de otros ayuntamientos de menor categoría que Metepec. Una vez enterada la jefatura, ésta se sirvió en vía respuesta acertada y comisionó al ingeniero Pedro Riosén para acordar lo conveniente y levantar el plano. Mientras se realizaba la obra, las oficinas del ayuntamiento se trasladaron a la casa del finado señor Juan de Dios Terrón Iberrueta y se pagaba una renta mensual de cuatro pesos. Así dio inicio a la construcción de uno de los edificios más emblemáticos de Metepec. En diciembre de 1884 se declaró que habían concluido el palacio en su aspecto exterior, pero quedó pendiente la secretaría del ayuntamiento y la oficina para los juzgados. Fue hasta febrero de 1885 que se pudieron recaudar fondos para amueblar el recinto y los útiles necesarios de las oficinas. Después de esto se continuó con el empedrado de 900 metros de la calle Independencia al frente del nuevo palacio para hacer más fácil el desagüe de la caída de las azoteas y la compra de una hasta para el pabellón tricolor. El 29 de diciembre de 1885 la comisión de policía presentó un oficio para declarar concluido el palacio municipal. Sabemos que la fecha exacta de inauguración fue el domingo 27 de septiembre de 1885. El antiguo palacio municipal de Metepec fue testigo del cambio de siglo y estuvo en pie hasta la segunda mitad del siglo XX cuando en 1970 se iniciaron los trabajos para la construcción del nuevo edificio del ayuntamiento. Las fuentes fotográficas nos revelan que la remodelación de este recinto tendría poco que ver en relación con el primer inmueble decimonónico de arquitectura neoclásica. En su lugar quedó un edificio de dos pisos con un balcón central y un salón más amplio para los eventos oficiales rematado con hasta bandera en la parte superior. Este edificio es en sí una muestra más de la fortaleza de la gente metepequense que a pesar de la falta de recursos buscó ocupar un lugar importante desde el siglo XIX y ponerse a tono con los nuevos tiempos. Y esta es mi oficina. Yo me encargo de difundir, apoyar y promover las artes y la cultura de Metepec. Y para realizar esta loable labor tengo un sinfín de colaboradores que después te voy a presentar. Es muy interesante tu labor, amigo. Muchas gracias por esta agradable experiencia. Pues cuando quieras puedes venir. Mi puerta siempre está abierta. Recuerda que en este gobierno es un gobierno cercano a la gente. Nosotros vamos a cada comunidad a escuchar las necesidades del municipio. Pues es una excelente labor. Muchas felicidades a todos ustedes y pues Elisa y yo nos recteamos. Espero verlos pronto. Hasta luego. ¡Qué padre estuvo eso, profe Genaro! Creo que estoy pensando seriamente en que cuando sea grande quiero ser ¡Presidente Municipal! Para ayudar a mucha gente y mejorar sus calles y llevarles apoyos invitarlos a conocer la cultura y el arte y hacerles muchas escuelas canchas de deporte de fútbol ¡Oiga, profe! ¿Sí, Elisa? ¿A Metepec le gusta el deporte? ¡Pero por supuesto que sí, Elisa! Pero esa es otra historia. ¡Guau! Agradecemos muchísimo el talento de Adriana Bernal, Víctor Flores y Mariana Moguel de la Dirección de Cultura por este espacio maravilloso de cuentos y recuentos que nos acompaña cada semana. También queremos agradecer muchísimo a José Antonio Martínez El H. por el apoyo en la producción de este programa así como a la coordinación de redes municipal porque sin ellos no podríamos llegar hasta sus hogares. Bien, pues continuamos platicando aquí con Miriam y una de las cosas importantes que ofrece Cultura Dual dentro de su programa de actividades es que cultura se enriquece de muchos escritores y escritoras. Una cosa muy importante también es que hace uso de estos escritores del Estado de México del Valle de Toluca y por supuesto de los municipios incluyendo en este caso Metepec que es algo muy importante. Entonces, eso nos da una idea de que los acervos tanto estatales como municipales se integran a esta parte con las relaciones que Miriam tiene a lo largo de la trayectoria. Platícanos un poco Miriam ¿qué contenido nos ofrecen estos escritores y estas escritoras que colaboran contigo en Cultura Dual? Bueno, aparte de los escritores que tú mencionas del Estado de México y del país también tenemos colaboración de algunos escritores de Ecuador y yo sé que nos está viendo Alejandra Brito que es de Ecuador que está al otro lado del mundo y ella ha tenido esta sensibilidad de sus letras y de compartir con nosotros su contenido de permitirnos difundir sus poesías su poesía también tenemos la participación de Francisco Navarro Ruiz que es un autor del Estado de México originario del municipio de Capulhuac y por supuesto de Cristian Reynoso que está aquí de Metepec que es uno de los consentidos de la página hemos compartido también letras del maestro Félix Suárez que es uno de los escritores más importantes del Estado de México y ya no quisiera decirles de quién más yo les invito a que vean la página que se den esa oportunidad de poder revisar los contenidos y ver qué es lo que estamos compartiendo Sí y de ahí se deriva bueno también preguntarte un poco cómo están qué estrategias estás haciendo o están haciendo quienes colaboraron contigo en la página para acercar la literatura a la gente o sea ya entendimos que una parte es el escritor otra también el lector pero cuáles son las estrategias que están haciendo y que han sido exitosas para ustedes Yo creo que en este asunto de la lectura a todos nos ha pasado tuvimos todos un inicio como lectores para algunos fue un gran inicio porque desde pequeños tu mamá tu abuela tu alguien cercano te acercó a las letras y te encantó pero también pudimos haber tenido esta mala experiencia en donde tu primer acercamiento a las letras fue un castigo en la biblioteca porque hiciste algo malo y odiaste el libro en este sentido estas nuevas formas de difundir literatura y que ahora lo hemos visto en esta pandemia que lejos de afectar estas en muchas situaciones ha tenido algunos beneficios como es esta cuestión de acercamiento de la literatura de la cultura de muchos temas a través de las plataformas este programa es un ejemplo de ello la página es un ejemplo de ello en donde no tenemos que desplazarnos a ningún lado porque tenemos cerca este contenido entonces cultura dual lo que hace es a través de diferentes artículos como cómo hacer mejores lectores o cómo despertar el hábito de la lectura en tus hijos acercamos este tipo de artículos para que la gente los lea los revise y sean de interés entonces esa es la forma como estamos trabajando que esta lectura sea por placer que esta lectura sea un gusto que sea hasta cierto punto una necesidad que no sea algo de oportunidad o un discurso de hoy es el día del libro es el día del escritor o del escritor hacemos el festejo llámese una institución o en un municipio o en nuestra misma casa y el día de mañana sea el libro olvidado o un libro muerto la idea de cultura dual es que sea que tengas esa necesidad de abrir tu facebook abrir esta plataforma y ver que está compartiendo hoy cultura dual con que nos va a sorprender hoy entonces de eso se trata de motivar a esta de motivar a la lectura de que la gente tenga este con este interés este entusiasmo de poder de poder saber cosas diferentes y esa es la forma en como nosotros estamos difundiendo sin duda este estos cuatro meses de 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 encierro de estarnos resguardando en nuestros hogares ha convertido esta un estilo de vida diferente en cada uno de nosotros nos podrías compartir también un poco Miriam como como llevaste esto como has llevado estos cuatro estos cuatro meses trabajando en esta cuestión por supuesto que tienes que enfocarte a cientos de cosas tienes tu trabajo pero aparte hay que atender esta página hay que hacer muchas otras alternativas pero qué qué temas fueron los más que te ocuparon más en este en esta situación qué es lo que más demandaba la gente qué es lo que más le interesaba pues ahora que estamos en esta crisis en esta situación de pandemia creo que como sociedad tenemos una participación importante a través de los medios a través de estas plataformas uno de los temas que más la gente ha buscado es por supuesto la lectura tener un poquito de más acercamiento hacia dónde pueden acudir por estas cuestiones de violencia cuando ustedes me presentaban hace rato como embajadora de la red naranja yo creo que como sociedad como hombres y mujeres no necesitas tener un título o un cargo o una encomienda que digan embajadora de creo que todos tenemos que tener esa sensibilidad de poder estar abierto a apoyar a la gente hombre, mujer, niña, adulto quien sea para poder acercarles la ayuda canalizarlo a las instancias que sean necesarias y en ese sentido estos temas de género de violencia han sido uno de los temas que hemos tomado en la página como conferencias conferencias propias de la página recompartiendo de otras páginas y esto ha llegado y ha sido de impacto hacia muchas mujeres al hablar de empoderamiento cuando ustedes me preguntaban al principio por supuesto que debemos de hablar de una mujer que se desarrolla en diferentes ámbitos hoy estamos en casa sin embargo para mí ha sido una bondad esta pandemia ¿por qué? porque estamos en casa nos ha permitido reorganizarnos reinventarnos por supuesto cumplir con nuestro trabajo hacer lo que nos gusta estos contenidos de la página convivir con nuestra familia creo que no todo ha sido malo en este periodo y que yo estoy disfrutando mucho estar en casa estar en familia estar atendiendo mis cuestiones laborales estar trabajando en esta página en este proyecto involucrando a muchas personas para que se puedan sumar a esta actividad yo quisiera mencionar también que una de las colaboradoras que va a tener la página es la licenciada Mari Colín que ustedes la conocen muy bien de Metepec que está en estos temas de género y que nos irá compartiendo no como funcionaria no como representante de un cargo sino como la mujer que ha sido también defensora y precursora de estos derechos de la mujer entonces esos son los temas que hemos ido trabajando por supuesto que tampoco quiero como que enfocarlo completamente a ello sino que ir como mencionaba en alguna parte de esta charla la misma gente te va pidiendo qué quiere saber qué quiere conocer qué temáticas va a conocer vamos a tener otra participación de Gely Reyes que es promotora cultural Gely Reyes va a estar visitando algunos municipios del Estado de México haciendo cápsulas haciendo entrevistas con estos cuidados de la sana distancia y que ustedes saben que hoy en día la gente tenemos mucho miedo pero que ese miedo lo debemos de transformar en otras situaciones en estar pues compartiendo diferentes temáticas para no estar enfocado solo en este miedo de la pandemia y qué va a pasar el día de mañana sin duda el encierro ha tenido como muchas cosas tanto buenas como negativas mucha transformación mucha reinvención pero hay algo que para mí lo platicamos un poquito hace un rato es realmente tú que tienes ese sensor desde tu espacio realmente se volvió una oportunidad para la cultura y las artes esta situación porque ahora tenemos más gente que se enfoca a esto o no yo creo que ha sido una oportunidad creo que todas las crisis debemos de verlas como una oportunidad para crecer y para transformarnos como dice el nombre de la página entonces creo que por supuesto que no es un tema fácil por supuesto que en este momento hay una problemática importante en violencia en economía en muchas cosas sin embargo debemos transformar esta realidad y tratar de buscar la forma de no vernos invadidos por estas cuestiones entonces para mí creo por supuesto que no va a ser fácil por supuesto que no va a ser ahora vemos aquí donde estamos haciendo el programa un auditorio que pudiera estar lleno sin embargo somos tres, cuatro personas las que estamos aquí y eso es importante que la gente lo sepa o sea que estamos teniendo ese cuidado a lo mejor no nos ven con cubrebocas sin embargo somos tres, cuatro personas las que estamos aquí y que a lo mejor va a ser complicado sin embargo yo creo que es cuestión de adaptarnos reinventarnos a esta nueva realidad y que estas plataformas que tenemos esta forma de no desplazarnos de conocer de observar un concierto de escuchar una charla de escuchar un autor de saber sobre alguna temática o conferencia pues a lo mejor hasta más barato no sale porque para transportarnos no sé a otro espacio pues tendríamos que pagar desde la gasolina el autobús no lo sé y que ahora desde casa lo podemos tener yo creo que debemos de disfrutar esta etapa yo espero que no sea para siempre que sea solo un proceso que nos permita pasar a otro a otro escenario sin embargo hay que adaptarnos eso sería mi mi mensaje pues bien pues solamente nos queda darle las gracias a Miriam García por por este por aceptar esta invitación y platicar este estos minutos con nosotros nos puedes compartir tus tus redes por favor Miriam antes de finalizar pues si me encuentran como bueno Miri Sunshine es mi perfil personal también pueden buscar este como en esa red Facebook Instagram y la página Cultura Dualer para transformar yo les invito a todos los que nos están viendo si alguien desea participar colaborar con nosotros escríbanos manden un inbox por favor y la verdad es que de eso se trata de poder construir entre todos de poder colaborar de que la gente sepa qué estamos haciendo cada uno de nosotros en diferentes escenarios espacios lo que ustedes quieran compartir yo creo que va a ser muy importante para la página ir creciendo de eso se trata que crezcamos todos como sociedad este agradecemos mucho que hayas estado con nosotros Miri la verdad es un placer platicar contigo este tema sería interminable podremos platicar una hora más la verdad es que hay muchísimas cosas que pudiéramos comentar pero agradecemos mucho toda la aportación que haces y el apoyo que le das a la cultura en este espacio y agradecemos que te hayas dado el tiempo y hayas permitido salir un poquito de este encierro que hemos estado obligados todos para estar con nosotros y compartir tu experiencia muchas gracias muchas gracias por la invitación y felicidades por este espacio a todo el equipo que está aquí que nos debe está detrás el reconocimiento y muchas felicidades por lo que están haciendo muy bien pues gracias a todos nos vemos la siguiente semana que estén muy bien gracias a todos Gracias.